Hoy vamos a explorar una de las reliquias más legendarias y misteriosas de la historia, la Lanza del Destino. Esta antigua arma está envuelta en mitos, leyendas y una historia fascinante que ha capturado la imaginación de muchas personas a lo largo de los siglos. ¿Están listos para descubrir sus secretos? Vamos allá. La Lanza del Destino También conocida como la Lanza del Longino, es una reliquia que se dice fue utilizada por el centurión romano longino, para perforar el costado de Jesucristo durante su crucifixión. Según la leyenda, esta lanza no solo jugó un papel crucial en la pasión de Cristo, sino que también posee poderes sobrenaturales. A lo largo de la historia muchas figuras poderosas han buscado la Lanza del Destino, creyendo que quien la poseyera tendría el poder de dominar el mundo. Pero, ¿qué hay de cierto en estas historias? ¿Es la Lanza real o es solo un mito? El Misterio y las Leyendas La Lanza del Destino ha estado rodeada de leyendas durante siglos. Se dice que ha pasado por las manos de grandes líderes como Carlo Magno, Federico Barbarroja y hasta el mismo Adolfo Hitler. Cada uno de ellos creía que la lanza les otorgaba poder y protección divina. Existen varias lanzas que se dicen ser la verdadera, cada una con su propia historia y linaje. La más famosa de todas está en el Palacio de Hofburg, en Viena, Austria. Pero, ¿es esta la verdadera Lanza del Destino? Lo que sabemos hasta ahora ¿Qué sabemos realmente sobre la Lanza del Destino? Los análisis científicos realizados en la Lanza de Hofburg han arrojado resultados mixtos. Algunos estudios sugieren que podría ser una falsificación medieval, mientras que otros creen que contiene fragmentos de la Lanza original. Además de la Lanza de Hofburg, hay otras lanzas en diferentes partes del mundo que también reclaman ser la auténtica. Cada una tiene su propia historia y evidencia que respalda su autenticidad, pero ninguna ha sido confirmada de manera concluyente. Conclusiones La Lanza del Destino sigue siendo un enigma fascinante independientemente de si alguna de las lanzas actuales es la verdadera. El mito y la leyenda que la rodean han dejado una huella indeleble en la historia. Nos recuerda el poder de las reliquias y las historias que las acompañan, y cómo pueden influir en el curso de la humanidad. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que la Lanza del Destino es real o es solo una leyenda creada por la historia? Déjame tus teorías en los comentarios y no olvides darle like a este video y suscribirte para más contenido similar. Yo soy BigBig, hasta la próxima.